Hola amigos que tal, como logro mover las ruedas automáticamente de este automóvil al cambiar su posición en After Effects o moverlo con un deslizador, o si queremos animar toda una escena con un controlador o cambiar los colores de todo un proyecto con un solo clip o como hacer recorridos de trazos automáticos, deformar y crear animaciones automáticas con formas o lograr animaciones complejas y poderlas controlar a nuestro gusto e incluso como hacer que nuestras barras de lower se ajusten automáticamente a nuestros textos y lo mejor de todo, como podemos lograr crear todas estas animaciones sin usar muchos los que son los keyframes o los fotogramas claves esto lo podemos lograr gracias a las expresiones en After Effects ya te voy a explicar acerca de lo que son las expresiones y hoy lograremos hacer lo que les mostré en el primer ejemplo pero antes quiero invitarlos a que ingresen a la plataforma de Hootsounds una plataforma totalmente completa en la que podrán descargar miles de canciones y efectos musicales totalmente gratis y sobre todo lo genial es que están libre de regalías pueden usar en sus proyectos simplemente ahí mencionando la página en sus plataformas y si adquieren uno de los planes para obtener acceso total pues con el código FREC10 tiene un descuento del 10% en todos los planes se los recomiendo, no se van a arrepentir música totalmente original, muy profesional y así mismo si quiere uno de estos planes también estará ayudando económicamente a Fredega Producciones para que siga en línea también los invito a que se queden hasta el final del video para que me dejen su opinión si quieren aprender a profundidad sobre las expresiones en After Effects listo, volviendo al grano las expresiones son pequeños atajos de código en el lenguaje de Havascript ya predeterminados por el programa que nos facilitan realizar acciones dentro del software de manera mucho más rápida, sencilla y automática ¿cómo así Freddy? bueno, es una ayuda que nos permite realizar pequeñas animaciones sin tener que dar muchas vueltas por el programa o sin tener que realizar grandes esfuerzos para conseguir un movimiento sencillo del objeto que queremos animar pero, ¿sí realmente se llegan a usar mucho las expresiones en After Effects? bueno, la verdad es que sí, más para nosotros los creadores de plantillas y para aquellos desarrolladores que crean plugins sin embargo, saber sobre expresiones en After Effects nos ayudará a realizar nuestros trabajos de una manera mucho más rápida en muchas partes nos enseñan a copiar y pegar expresiones como las de Wiggle, Time, Lookout, etc. pero no nos enseñan cómo están estructuradas y las miles de cosas que podemos hacer con ellas al combinarlas es por esto que hoy te enseñaré la estructura básica de una expresión para que desde cero entiendas cómo se estructuran y puedas crear muchas a partir desde cero por eso quiero que me dejes saber en los comentarios si quieres que haga una serie de video tutoriales sobre esas expresiones te enseñaría a controlar expresiones, a declarar variables a cambiar los colores a todo un proyecto a crear expresiones Time, Wiggle, tanto básico como avanzado la expresión Loop, la Index o Índice a darle suavidad automáticamente a aparentar expresiones avanzadamente a bloquear animaciones en partes de la composición con la expresión Clamp a crear lowers avanzados, a cambiar fondos a cambiar imágenes con un solo clic a crear recorridos automáticos a controlar animaciones complejas en fin, todo esto espero su comentario en la caja de abajo si quieren que haga esta serie de video tutoriales mientras te enseñaré la estructura básica en este video tutorial de una expresión para que logres animar unas ruedas automáticamente con solo cambiar la posición de un automóvil vamos a ello muy bien, bueno aquí tengo abierto ya After Effects ya he creado una composición tengo dos imágenes PNG en ella una es el automóvil y la otra es la rueda esta que se llama llanta.png ambas imágenes se las comparto para descargar solo tienen que entrar al enlace que está en la descripción de este video listo hay que tener en cuenta también que esto no solo se aplica para imágenes PNG sino se aplica para cualquier capa visible en After Effects ya sea capa de formas, videos, demás listo lo que hay que tener en cuenta para crear una expresión o para aplicar las expresiones en After Effects es la propiedad o el atributo al cual se la voy a aplicar como tal bueno, voy a también activar aquí la cuadrícula de transparencia para que podamos ver mejor estas imágenes PNG bueno, como les decía hay que aplicar la expresión a la propiedad que me interesa aplicarla en este caso yo quiero quiero que al yo cambiar la posición de esta imagen que se llama car.png esta imagen que está acá que se llama llanta.png pues rote ese es mi fin que al yo cambiar la posición de el carro pues gire la rueda entonces para esto bueno, voy a deshacer para que todo quede en el lugar donde estaba entonces para esto tengo que sacar esas propiedades entonces el de la rueda que es el de la llanta la propiedad que me interesa es la rotación ¿vale? porque esa es la que me interesa que gire entonces saco la tecla R y entonces aquí ya tengo la rotación y en el caso del carro la propiedad que me interesa ¿verdad? aplicarle la expresión o jugar con esa propiedad es la posición entonces la saco con la tecla P entonces listo esto hay que tener en cuenta o eso es lo primero que hay que tener en cuenta ¿no? sacar las propiedades en el cual quiero jugar o aplicar la expresión en este caso la llanta la rotación en el caso del carro en general la posición listo segunda cosa que hay que tener en cuenta ¿cuántos valores tiene cada una de esas propiedades? ¿vale? vamos a verlo de hecho voy a poner aquí un poquito la pantalla más cerca para que ustedes puedan verlo apreciarlo mejor ahí en pantalla listo aquí vemos la propiedad llanta png punto png o la subrotación tiene dos valores aquí hay dos numeritos de hecho si coloco el puntero se ponen en blanco el primer número es el primer valor y el segundo número es el segundo valor ojo cuando nos referimos a valor son los valores o zonas los numeritos que tiene cada propiedad en expresiones se llaman así valores entonces este es el valor 1 y este es el valor 2 en este caso ¿no? de la rotación vale el primer valor es el número de vueltas el segundo valor es el número de grados en la posición del carro hay dos valores también uno que es 960 otro que es 540 ¿qué es esto? bueno estos son los píxeles de la posición tanto de la posición x vale el primer valor se llama así x y el segundo valor es el y de hecho la posición x es la que es de izquierda a derecha y la posición y es la que va de arriba hacia abajo ¿listo? entonces este es el valor 1 llamémoslo así por ahora y el valor 2 de la posición entonces ya listo ya teniendo en cuenta cuántos valores tiene cada propiedad entonces ahora sí podemos nosotros aplicar una expression ¿a qué me interesa a mí aplicar una una expresión en la animación que quiero? bueno a la rueda ¿por qué a la rueda? porque es la que me va a girar ¿vale? es la que me va a seguir la posición del vehículo del automóvil entonces a esta es la que tengo que aplicar la expresión para aplicar una expresión es muy sencillo simplemente tienen que buscar el cronómetro de variación de tiempo que es este pequeño relojito toda propiedad que tenga este relojito aquí para crear como si hubiese uno a crear los keyframes ¿no? porque estos relojitos o este cronómetro se usa para crear keyframes pues toda propiedad que tenga al lado un cronómetro de variación de tiempo se le puede aplicar expresión eso téngalo en cuenta entonces para aplicar una expresión simplemente hay que mantener la tecla alterna presionada la tecla alterna del teclado presionada y hacen clic luego en el cronómetro entonces en este caso me interesa la rotación de la llanta entonces ya mantengo la tecla alterna ahí la estoy presionando y voy a hacer clic aquí se ha aplicado inmediatamente una expresión ¿cómo sé que se ha aplicado? bueno uno los valores están en rojo o los numeritos llamémoslo valores están en rojo dos este signo que está aquí igual ya les voy a explicar qué significa está en azul en este caso y por aquí en un cuadro de texto en un cuadro aquí del código de expresión ya se ha colocado ahí una expresión que se llama transform.retation ya vamos a ver la estructura de esta expresión como tal bueno Freddy ¿qué significa esto? veamos muy bien lo que esto significa es lo siguiente aquí lo que me está diciendo la expresión es ustedes siempre tienen que interpretarlo de esta manera miren que los valores que ya están en rojo estos valores son igual a lo que está escrito aquí en el código de tiempo eso es cuando ustedes vean una expresión ¿vale? ustedes vean una expresión en rojo o ya una expresión que está aplicada ustedes tienen que interpretarla de esa manera que los valores que están allí son igual de hecho esto es un igual a el código que está acá en el código de tiempo entonces aquí el código de tiempo me dice en el momento que estos valores son igual a la transformación de la rotación ¿cómo así Freddy? que la transformación de la rotación vale mira si yo abro esta capa abro todos los atributos de esta capa ¿vale? el valor digámoslo de esta manera o el atributo que me sale ahí es transformar ¿vale? y dentro de transformar está la rotación eso es lo que me dice que estos valores son igual a la transformar de esta capa a la transformación de esta capa punto y lo que está dentro de este transformar es la rotación por eso si yo cambio aquí los valores se me van a aplicar ¿vale? porque simplemente le estoy dando la orden con la expresión a que estos valores sean igual a este atributo ¿vale? pero si yo no quiero eso es solo un ejemplo voy a deshacer aquí para que queden cero grados pero si yo no quiero que estos valores sean igual a la rotación de transformar de la llanta sino que sea por ejemplo a la escala entonces ¿qué hago? mire yo puedo coger aquí esta expresión y con espiral ojo no la de la propiedad no aquí la de rotación sino la herramienta pickwick o la herramienta icono espiral de la expresión y lo voy a llevar a que esto me siga por ejemplo la escala ¿vale? esto me siga la escala entonces ya la expresión ha cambiado miren y ya esto me dice que estos valores que están en rojo es igual a transformar ¿vale? igual sigue siendo transformar pero ya no la rotación sino que ahora me va a seguir es la escala y este 0 que está entre corchetes ¿qué significa? ya lo vamos a ver vale todavía no se asusten ya lo vamos a ver qué significan estos números que están en los corchetes por ahora lo que me interesa es que esto va a seguir entonces ahora si yo muevo aquí la rotación pues esto obviamente no va a cambiar miren ya estoy moviendo la rotación y no me va a cambiar claro porque los valores ya no son igual a la rotación de la transformación sino que son igual a la transformación y a su escala entonces si yo muevo la escala pues ahí sí automáticamente me va a rotar ¿vale? entonces esto es lo que hace una expresión ¿vale? lo que hace una expresión es que los valores sean igual a lo que yo quiero esto esto yo lo puedo indicar con la herramienta PickWid se usa muchísimo ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando que la expresión un icono espiral o PickWid pues me va a ayudar a que estos valores sigan otros valores no incluso de la misma capa sino de muchas otras capas de otras composiciones incluso y ahí vamos a ir armando como ese código de expresión para la animación que quiero en este caso ¿vale? en este caso no me interesa ¿verdad? que me siga la escala ni la posición ni el punto de anclaje de la misma capa sino que me interesa adivinen señores que los valores de la rotación me sigan a obvio la posición del car ¿vale? o a la posición de la otra capa que se llama car.png ya vamos para allá ya vamos para allá pero vamos a quedarnos un poquito en la estructura de las expresiones para que ustedes entiendan por ejemplo que significa este cero entre corchetes y demás ¿vale? los valores se identifican o se aplican dentro del código de las expresiones dentro de corchetes de hecho por aquí hay un cero ya les voy a explicar que es pero para esto vamos a verlo como ejemplo no aquí en la rotación de hecho yo voy a desactivar un momentico aquí una expresión ah para desactivar una expresión simplemente o hay que borrar el código acá o simplemente volvemos a seleccionar el cronómetro hacerle clic con la tecla alterna y aquí se desactiva vamos a quedarnos un momentico con el de la posición ya que aquí es mucho más claro porque la rotación pues como que se clasifica es en grados y demás en cambio la posición si se clasifica en píxeles es decir aquí hay unos valores que no son grados ni nada sino píxeles entonces nos sirve mucho mejor como ejemplo vale yo voy a aplicar una una expresión aquí entonces tecla alterna voy a presionar el cronómetro de variación de tiempo listo aquí me dice que estos valores son igual a la propiedad de transformar y luego a la propiedad de posición vale listo hasta ahí todo normal todo genial ahora yo quiero cambiar estos valores y colocarlos aquí en el código de la expresión como tal como haría yo esto vale es muy pero muy sencillo miren los valores que yo quiero reemplazar aquí es decir que yo quiero que estos valores sean igual a unos números por ejemplo estos números van a ir dentro de corchetes vale dentro de corchetes para esto voy a aplicar un corchete aquí he aplicado un corchete y le voy a dar un valor que primero va a ser el valor 1 que es el eje x entonces que valor quiero darle vamos a suponer que quiero por ejemplo un valor de 800 vale entonces ya aquí le estoy dando la orden por medio de la expresión que el valor el primer valor que está aquí es igual a 800 voy a separarlo para separar un valor del otro en las expresiones en after effects de un valor a otro es con el signo de la coma vale el signo de puntuación de la coma entonces presiono ahí la coma y aquí ya voy a escribir el segundo valor es por eso que usted tiene que tener en cuenta cuántos valores hay porque si son tres valores tiene que escribir tres valores aquí dentro de los corchetes por ejemplo quiero que este segundo valor sea 500 vale 500 y como ya no hay más valores porque este nada más tiene dos valores entonces cierro vale y para aplicar una expresión simplemente hago clic por aquí afuerita vale en el espacio en blanco entonces aquí miren que cambió la posición del automóvil aquí ha cambiado porque le he dado la orden a que estos valores sean iguales a valor 1 800 valor 2 500 de hecho aquí se ha aplicado y aquí yo puedo mover esto como yo quiera incluso con la herramienta vamos a que ustedes lo ven aquí en pantalla completa con la herramienta selección yo puedo tratar de cambiarle la posición el auto y no se va a poder porque los valores de esta posición son igual a estos valores que he escrito aquí manualmente vale entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta primero que los valores o números van dentro de corchetes vale van dentro de corchetes y estos se separan por comas y hay que tener en cuenta cuantos valores hay en la propiedad que en este caso es el de la posición Freddy ¿y para qué escribir estos valores manualmente? si yo los puedo hacer directamente bueno ya van a ver el por qué porque son necesarios a veces hoy mismo lo vamos a ver el por qué todo tiene un sentido aquí en After Effects incluso esto muy bien bueno vamos a ver por qué ahorita salió por aquí al momento de hecho vamos a aplicarlo acá arriba vamos a crear una expresión en la rotación vamos a ver que ustedes lo vean aquí más de cerca vale aquí la transformación me siga a la escala vale y aquí hay un 0 dentro de estos corchetes ustedes se preguntarán bueno ¿qué tiene que ver ese 0? vale resulta que acá en After Effects señores los valores van en un orden vale van en un orden y este orden empieza desde el 0 en adelante ¿cómo así? veamos este atributo que está por aquí vamos a escoger por ejemplo posición este es el valor 1 que les dije y este es el valor 2 pero cuando yo quiero colocar este valor dentro de corchetes en el código acá de las expresiones esto va en un orden que empieza empieza desde el número 0 vale desde el número 0 entonces este sería el valor 0 y este sería el valor 1 si hubiera otro valor sería el número 2 listo eso es todo el primer valor es el número 0 el segundo valor es el número 1 y si subiera y si siguiera más valores pues vendrían en orden entonces siempre va de 0 hacia adelante entonces en este caso en este caso por ejemplo al yo escoger aquí la herramienta pituit de la rotación y lo llevo aquí al valor 1 de la escala por eso se me coloca en 0 si lo llevara al valor 2 vamos a colocarlo aquí al valor 2 entonces sería 1 ¿si ven? así de sencillo vamos a borrar todo esto si ustedes quieren reemplazar los valores simplemente tienen que seleccionarlos si no lo seleccionan no se va a reemplazar se van a añadir más pero para añadir más hay que escribir otro signo más eso lo vamos a ver más adelante no se preocupe por ahora vamos a reemplazar entonces si llevo la herramienta pituit o icono espiral de la expresión de la rotación y lo llevo al primer atributo de la posición esta ¿qué número va a estar entre paréntesis? el número 0 ¿vale? si lo llevo al segundo valor va a ser el número 1 y si hubiese un tercer valor pues va a ser el número 2 entonces cada vez que ustedes dan ese numerito 0, 1 o 2 entre corchetes quiere decir que ese es el segundo valor de la posición entonces aquí simplemente nos dice que este valor es igual a la transformar posición valor entre corchete 1 que quiere decir el valor número 2 y precisamente es el valor número 2 este que está por aquí eso es todo señores esto no tiene nada del otro mundo esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a valores a los valores que están entre corchetes bueno ya hay muchas cosas más que ya vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo sigamos con la animación que queremos hacer para esto voy a quitar entonces la expresión de posición solo la puse como un ejemplo de hecho voy a a deshacer para que todo pues para que todo quede en su lugar ¿vale? bueno listo ahí está entonces para ejercer la animación ¿vale? que la rotación de la rueda gire cuando yo cambie la posición del carro entonces me interesa como les dije aplicar la expresión a la propia rotación de la rueda o de la llanta ¿vale? entonces ahí he aplicado una expresión ahora que este me siga con la herramienta y con el espiral o picuit de la rotación de la expresión de la rotación me siga la posición del carro pero ojo que me siga cual de los dos ejes cual de los dos ejes de la posición del carro me interesa que esta gire cuando el carro va o hacia adelante o hacia atrás ¿vale? o en este caso a nuestra izquierda y a nuestra derecha no me interesa de arriba abajo me interesa solo de izquierda a derecha entonces saben que el eje que va de izquierda a derecha es el eje X entonces me interesa que la expresión de la rotación me siga la posición pero X es decir esta el valor este que está aquí el primer valor que entre paréntesis es el valor 0 entonces vale vamos a hacerlo voy a escoger el icono espiral de la expresión de la rotación y que este me siga el valor 1 este que está aquí que es el eje X de la posición y aquí se ha escrito o se ha colocado ya automáticamente de hecho vamos a que ustedes lo puedan ver mejor porque ahí queda como incompleto listo ahí vamos a ver aquí o a interpretar la expresión que se ha colocado acá en el código de la expresión listo que me está diciendo estos señores que estos valores que están en rojo de la rotación es igual a vale mira aquí dice this com que es esta composición vale si el valor estuviera en otra composición pues va a decir la composición tal o la composición como la hemos llamado en este caso la hemos colocado o aparentado con un valor o una propiedad que está en esta misma composición entonces aquí dice this com que en inglés es esta composición otra cosa ya no es necesario en la versión After Effects 2022 tener el idioma en inglés de After Effects no porque ahora el lenguaje de la expresión es universal así tenga el After Effects en chino en español en portugués las expresiones siempre van a estar en inglés para que sean compatibles con todos los idiomas entonces volvemos aquí al tema los valores de la rotación de la llanta son igual a esta composición esto va de mayor a menor después dentro de esta composición a una capa aquí dice el layer que significa capa que se llama está entre comillas car.png listo entonces aquí nos dice que los valores de la rotación son igual a una propiedad que está en esta composición una propiedad que está en la capa llamada car.png un valor que se llama transformar que está dentro de la capa car.png y por último en la posición del eje valor 0 entre corchetes que es el valor 1 este que está aquí que es el eje x listo eso es lo que interpreto o lo que podemos interpretar de esta expresión que hemos colocado aquí con la herramienta pick que estos valores son igual a esta composición a la capa car.png a la propiedad transformar y luego a la propiedad posición del eje solo el eje el que está en 0 que es el eje x el valor número 1 aquí porque les dije que entre corchetes esto va del 0 al 2 0 segundo valor es el 1 y tercer valor es el 2 vale listo ahora si si yo muevo aquí la posición x del automóvil miren estoy moviendo solo la posición x aquí me va automáticamente a rotar la rueda vale así de sencillo si muevo el eje y de la posición del carro se mueve la rueda no no se va a mover porque solo me está siguiendo la posición x vale entonces señores así de sencillos si yo quiero que esto también me mueva la posición del x pues si si se puede ya lo vamos a ver más adelante como añadir otra expresión más porque habría que añadir otra expresión más para que también me siga la posición y en este caso solo la x es con la que vamos a trabajar no se preocupe que todo esto lo vamos a ir viendo a su tiempo ahora que nos toca hacer en la animación bueno listo ya sabemos que cuando cambiamos la posición del carro pues efectivamente como queríamos pues la rueda está girando ahora también queremos que la rueda también cambie la posición cierto porque bueno se queda estática ahí listo entonces simplemente hay que aplicar una expresión a la posición de la rueda entonces aquí tengo ya la posición de la rueda listo vale a la posición de la rueda le voy a aplicar una expresión si puedo hacerlo pero ojo 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 solo me interesa me va a interesar cambiar la posición x de la rueda es decir este primer valor que está aquí solo el eje x a mi no me interesa cambiar el eje y entonces para esto yo voy a separar las dimensiones vale voy a separar las dimensiones como separo yo las dimensiones aquí clic derecho donde dice posición de hecho voy a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver un poquito más de cerca aquí donde dice posición voy a hacer clic derecho y luego clic aquí donde dice separar dimensiones entonces vemos que ya las dimensiones han quedado separadas ya está x posición y y posición posición x posición y separadas cada una listo entonces ahora sí me interesa pues que además de pues que la rotación siga la posición x del carro punto png la posición x de la llanta también me lo siga entonces voy a aplicar la expresión a la posición x listo interpretemos esto que está aquí en el cuadrito este valor de posición x es igual a de hecho yo puedo deshabilitar la expresión haciendo clic en el signo igual porque ya aquí lo he cerrado vale entonces si lo tengo activo el valor que está en la posición x es igual a la propiedad transformar dentro de la misma capa transformar y luego en x position aquí dice x position vale ahora lo que me interesa es que esto no me siga al mismo valor este de acá la misma propiedad si no me siga la posición x del automóvil entonces cojo aquí vamos aquí cojo aquí la herramienta picui o la icono espiral de la expresión de la posición x y lo voy a llevar abajo para que me siga la posición del carro pero solo el valor x miren si coloco aquí es el valor x si coloco aquí es el valor y entonces que me siga el valor x interpretemos el código que nos ha colocado aster f vale la posición x de la rueda el valor es igual a esta composición a la capa punto png a su transformación posición entre entre corchete 0 que es el valor 1 es decir este que es la posición x ahora si vamos a cambiar la posición x del carro y señores ya ahí efectivamente ha cambiado ha cambiado también se mueve la posición x de la llanta pero bueno si hay un problemita cual es que aquí la rueda no está donde debería estar vale la rueda no está donde debería estar está aquí en el centro entonces si yo trato vamos a cambiar aquí la posición x la voy a cambiar si yo trato de cambiarla no me va a dejar bueno ustedes Freddy pero porque no me deja claro porque este valor es igual a lo que yo cambio aquí en la posición del carro entonces por eso no me va a dejar entonces por eso tenemos que añadir una nueva expresión dentro de este mismo código simplemente eso vamos a hacerlo para esto señores para esto pues tengo que irme al código de hecho vamos a verlo en pantalla completa aquí voy a irme al código pero este código que está aquí yo no lo puedo señalar todo porque si lo selecciono todo al momento de yo añadir la nueva expresión que quiero añadir pues se me va a reemplazar y en este caso ojo si quiero reemplazar si selecciono lo que quiero reemplazar de hecho si yo selecciono nada más este 0 yo lo puedo reemplazar nada más este 0 si yo solo quiero reemplazar esta propiedad de transformar simplemente selecciono esta propiedad de transformar y listo pero en este caso pues no me interesa reemplazar nada sino simplemente añadir una nueva expresión vale como añado una nueva expresión hay dos formas hay una que es punto y coma que ya lo vamos a ver cuando declaremos variable lo vamos a ver a su tiempo por ahora por ahora vamos a añadir una nueva expresión con el signo más el signo matemático más entonces voy a poner aquí más vale y aquí añado la nueva expresión vale la nueva expresión que quiero añadir es simplemente el valor transformar de la x posición el valor de la misma entonces lo puedo hacer manualmente de hecho mire si yo coloco por ejemplo que este valor sea igual a yo lo coloco manualmente por ejemplo voy a escribir transformar transformar vale lo escribo aquí y le pongo ahora punto y le pongo x position vale aquí está y suelto por aquí ya me va a quedar entonces ahora si me va a permitir moverlo miren lo hice manualmente pero vamos a hacerlo con la herramienta picui vamos a hacerlo con la herramienta picui entonces les dije que le pongo un signo más y con la herramienta picui esta que está aquí voy a escoger que esto me siga también adicionalmente el valor de la misma posición x vale y mire se ha colocado aquí más transformar punto x posición interpretemos esto que nos dice el código vale que la posición x es igual a esta composición la capa png transformar posición x vale pero adicionalmente también me va esto es igual a la transformación de la misma capa de aquí posición entonces aquí ya puedo cambiarlo y lo voy a colocar justo donde quiero entonces lo voy a poner por aquí entonces ya esto este valor me va a seguir tanto el mismo valor como tal y me va a seguir también la posición del car entonces en este caso ya tengo ahí la animación tal cual como deseo hasta el momento listo ahora simplemente señores lo que hay que hacer es duplicar o pues crear la otra llanta pero en este caso pues simplemente lo voy a duplicar vale la llanta que está aquí la voy a duplicar control más d a esta nueva capa que he duplicado le voy a poner llanta 2 aquí llanta 2 y este llanta 2 ahora simplemente tenemos que cambiarle su posición entonces p vale aquí se ha duplicado con la expresión de hecho mire tiene la misma expresión tal cual como la otra entonces simplemente le voy a cambiar la posición y lo voy a poner por aquí vale porque ya esto se ha duplicado con las mismas propiedades incluso las mismas expresiones entonces ahora si cada vez que cambie la posición del carro pues automáticamente va a cambiar las ruedas vale va a cambiar también las ruedas como tal bueno Freddy ya para terminar vamos a entrar aquí a un a un pequeño dilema que es a una incógnita que nos quedó ahorita cuando vimos lo de los valores manuales entre corchetes que para que servían lo vamos a ver ahora miren listo yo estoy animando esto aquí vale con la posición vale aquí en el atributo en la línea de tiempo estoy moviendo el atributo vale perfecto pero si yo lo quiero mover con por ejemplo la herramienta selección esta que está aquí yo la quiero mover con la herramienta selección y yo quiero mover la posición X miren que pasa el automóvil a veces se me va a ir de arriba abajo o sea tengo que ser muy 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 preciso para que vaya dentro del mismo eje y no suba ni baja entonces como hago yo para bloquear la posición de este carro para que solo se mueva con la herramienta selección el eje X y no se mueva el eje Y vale como es posible esto bloqueándolo y como se bloquea simplemente señores colocando el valor manualmente vamos a verlo voy a poner esto en su posición donde estaba para esto tengo que aplicar una expresión a la posición del carro vale aquí interpretemos enseguida los valores de posición es igual a la transformación de la posición de la misma capa eso es lo que dice ahí y lo que vamos a hacer es bloquear uno de los ejes es que me interesa es el eje X para esto lo vamos a hacer manualmente entonces como lo hacemos a ver vamos a hacer lo siguiente para no confundirnos vamos a hacerlo de esta manera primero vamos a colocar los valores exactos que están aquí dentro del código de expresión entonces voy a reemplazar voy a borrar todo esto y voy a abrir el corchete vale voy a abrir corchete abro corchete y aquí dentro del corchete voy a escribir los mismos valores que están aquí en posición los mismos tal cual de hecho vamos a que ustedes los vean un poquito más más cerca vale abro corchetes aquí y voy a colocar el primer valor el primer valor es 907 lo voy a separar con la coma y el segundo valor va a ser 540 cierro corchete entonces al cerrar corchete es que no me ha cerrado aquí ahora sí cierro corchete suelto y señores aquí pues ya pues esto se me va a quedar bloqueado si yo coloco aquí la herramienta de selección esto no se me va a mover a ningún lado porque estos valores son igual a valores cerrados valores que les he puesto manualmente ahora que me interesa bloquear que me interesa cual es el eje que me interesa tener bloqueado el eje Y vale este segundo valor que está aquí este es el que me interesa tener bloqueado entonces para esto es el que voy a dejar voy a dejarlo ahí lo voy a dejar bloqueadito ahí y el que voy a reemplazar es este ya le porque este sí no lo quiero bloqueado este quiero que esto me siga algo vale el valor X me siga algo entonces simplemente lo que voy a reemplazar es este valor el primer valor este valor entonces selecciono selecciono nada más ahí y con la herramienta PQI quiero que ese valor me siga la herramienta PQI me siga la posición X no la Y ni la posición general la posición X entonces aquí entre corchete me queda lo siguiente miren que estos valores son igual a el eje X si me siga la posición vale del mismo eje X y el eje Y queda ahí bloqueado en 540 suelto y efectivamente si yo cojo ahora con la herramienta selección el vehículo de hecho vamos a que ustedes lo vean en pantalla completa aquí el vehículo entonces ahora sí mueva de arriba hacia abajo solo se me va a mover el eje X señores si ustedes creen que eso es complicado repásenlo repásenlo miren repasen todo calmadamente a lo que hemos visto ahora y me van a entender miren yo les dije que dentro de los corchetes dentro de los corchetes se escribían dos valores ¿no? que separados por una coma vale este es el primer valor este es el primer valor ¿y qué me dice el primer valor? que el eje porque el valor 1 que es el eje X me está siguiendo la posición X es decir el mismo valor de la posición X y el segundo valor sí está ahí en 540 píxeles de ahí no se va a mover entonces esto me va a permitir que yo solo pueda bloquear un solo eje entonces esa es la pregunta que o ahí nos respondemos la pregunta que nos hicimos al comienzo y fue Freddy ¿para qué colocar los valores manualmente si los podemos hacer directamente aquí? la única respuesta es bloquear para bloquear puedo bloquear los dos ejes en caso cuando es 3D puedo bloquear los tres ejes o puedo bloquear uno de los solos uno de los ejes nada más que fue lo que hicimos ahora vamos a dejar hoy esto hasta aquí mira hemos logrado hacer esto esto hacerlo manualmente con keyframe es muy difícil porque hay que sincronizar la rueda correctamente ¿verdad? con el movimiento del auto entonces aquí simplemente yo animo la posición X del auto o un seguimiento de un objeto nulo del auto que esto lo vamos a hacer más adelante o también con un deslizador también lo podemos hacer y listo simplemente moviendo la posición de este auto pues puedo crear la animación para que las ruedas vayan sincronizadas perfectamente con él gracias a que señores a una expresión y esto es lo que nos va a ayudar las expresiones las expresiones en After Effects automatizar muchas cosas pero muchísimas cosas como no tienen idea que hacerlos con keyframes nos va a complicar bastante o mucho más tiempo señores guarden el proyecto que trabajamos hoy porque vamos a seguir trabajando con esta misma animación en la próxima voy a enseñarles a como animar el auto pero con un controlador acá en la ventana de controles de efectos para no hacerlo directamente en la línea de tiempo incluso podemos animar una escena completa miren una escena completa simplemente moviendo un deslizador acá en la ventana de controles de efectos e incluso también podemos cambiar los colores de varios elementos en una misma escena o composición o proyecto vale así que guarden el proyecto que trabajamos en este video tutorial así que participen señores en la caja de comentarios déjenme saber si quieren saber mucho más sobre expresiones sobre todo lo que les dije al principio en la introducción si los quieren aprender yo con mucho gusto se los enseño pero si realmente hay un gran número de personas que quieren porque si no bueno entonces no no serviría de nada ¿no? ¿cierto? pero bueno vale les dejo ahí la incógnita si ustedes quieren lo dejan saber en los comentarios tanto aquí como en Instagram por favor por cierto síganos en Instagram por favor en Instagram en arroba fredegapro síganos ahí ya saben que bueno estén atentos a nuestras publicaciones porque si ustedes quieren muchos tutoriales sobre expresiones vamos a aprender mucho ¿vale? señores dejamos hasta hoy aquí espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya servido nos vemos en los otros próximos videotutoriales sobre After Effects sobre efectos sobre expresiones sobre los que ustedes quieran así que estén atentos nos vemos señores un abrazo hasta entonces